Yo confiaba en ella, me dejé llevar por el corazón como un imbécil. Tendré que aprender a olvidar. Por eso cogí las vacaciones en Beirut, para olvidarla, para encontrar algo de paz. Pero no será fácil. Mire a donde mires, siempre hay algo que me la recuerda. Quizá es que las mujeres y los polis no congelen. ¡Oh, mi pobre Norbert! Es un verdadero santo, Frank. Es incapaz de hacerle daño a nadie. ¿Quién pudo hacerle algo así? Es difícil decirlo. Una banda ambulante de asesinos, un chantajista, un marido cabreado, un amante gay. Frank, tampoco te pases. Un buen poli, atacado innecesariamente en una emboscada por unos cobardes maleantes. Esa no es forma de morir. Sí, tienes razón. Un paracaídas que no se abre, eso sí es forma de morir. Quedar atrapado en el engranaje de una máquina. Que un lapón te muerda en los huevos, así es como yo quisiera morir. ¡Oh, Frank! ¡Es terrible! Tranquila, Wilma. Ya verás como tu marido se pone bien. Tú no debes preocuparte por nada. Trata de ser optimista. No dejes que la duda te atormente. Tienes razón, Wilma, pero yo no esperaría hasta el último momento para donar sus órganos. Lo que intento decirte, Wilma, es que en cuanto Norbert mejore, volverá a estar en la brigada policial. Si no se queda como un vegetal baboso, claro. Pero creo que eso es de lógica. Eran cerca de las cuatro cuando volví a la brigada policial. Decidí pasar a ver qué habían conseguido los del laboratorio con la cazadora de Norbert, la que encontraron en el muelle. Se puede sacar mucho de unas muestras de tejido si no están muy húmedas. Y yo esperaba, en este caso, que hubieran quedado secas. ¡Cuidado! ¡Policía, alzo! ¡Alzo! ¿Ha notado alguien la matrícula? ¿Se han fijado en el conductor? Ah, tome los datos de esta gente para interrogarles. Yo tengo que ir... ...adentro. Disculpen. Está bien. Márchense. Aquí no hay nada que ver. Dispersense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor. El atentado contra la vida de Norbert me dejó preocupado. Y todas las preguntas me venían a la mente una y otra vez, como burbujas en una botella de agua mineral. ¿Quién era el tipo del hospital? ¿Por qué trataba de matar a Norbert y para quién? ¿Me había mentido Ludwig? No tenía pruebas, pero por alguna razón no me fiaba en absoluto de él. ¿Por qué el I love you no constaba en los archivos de Ludwig? Y siendo así, estaba enterado él. Y si no lo estaba, ¿quién lo estaba? ¿Y dónde coño estaba yo? Eso, júzgalo tú. Tengo nueve más. La conocía desde hace años. Íbamos juntos a las fiestas de la policía. Ah, cómo la amaba, pero ella estaba en otra onda. Para ella era otro cantar. Se unió al coro sinfónico masculino de Chicago. Nunca la vi tocar un instrumento. Ni entonar una sola melodía, pero estaba de gira 300 días al año. Por Navidad le regalé un arpa. Me preguntó qué era eso. La historia de siempre. Chico conoce chica, chico pierde chica, chica conoce chico. Chico olvida chica, chico recuerda chica. Chica muere en trágico accidente en globo anunciando pescado en conserva del norte. ¿Bonito? No, fue horrible. Oh, pobre. No, no. Eres muy especial. ¿Te apetece una manzanilla? No, nunca tomo fruta. Además estoy de servicio. Esta noche tengo guardia. Ah. Pero estaré pensando en ti. Bingo. Ah, Andrevin. No quiero más problemas como el que tuve el año pasado en la zona sur. ¿Entendido? Esa es mi política. Sí, pues cuando yo veo a cinco tipejos vestidos con togas apuñalando a un hombre en medio de un parque ante un centenar de personas, me cargo a esos cabrones. Esa es mi política. Se trataba de la compañía Shakespeare en el parque representando a Julio César, estúpido. Mató usted a cinco actores. ¿Ludwig? ¡Drevin! Sí, soy Drevin. Tengo un mensaje para ti de parte de Vincent Ludwig. ¡Toma esto, caputo! Lo siento, no oigo nada si dispara mientras habla. Eso lo hace aún más fácil, princesa. Y pensar que confié en ti cometí un grave error. Toma. Te la devuelvo. ¿De quién es? ¿Qué más da? ¿Qué es esto? Cuídate mucho. Ah, por cierto. Mis orgasmos eran fingidos. Ay, así debo matar a Frank Drevin. Este mundo es una jaula de locos, Jane. Y puede que los problemas de dos personas no importen un comino, pero... es nuestro comino. Y eso importa mucho. Jane, contigo he descubierto cosas que no sabía que existieran. El canto de los pájaros. El rocío brillante en una hoja recién nacida. Los semáforos. Debo. Matar. Jane, esta mañana he ido a comprarte algo. No es gran cosa, pero está bien para el salario de un policía, honesto. Un anillo de compromiso. Te lo habría querido dar antes, pero... He preferido esperar a que estuviéramos a solas. Norbert. Norbert. Hola, colega. Hola. El médico dice que estaré como nuevo dentro de una semana. Y de nuevo en el cuerpo. Norbert. Es maravilloso. Maravilloso. Oh, Frank. Todo el mundo debería tener un amigo como... Nooo. 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 Nooo.